En Casa Ruiz Díaz, por parte de Covieden, tenemos a Florencia Recova, parte de Fomento, Jessica Techera y Estefanía Nicut... Innombrable el apellido, no lo recuerdo. Y por Casa de Ruiz Díaz estamos con Alejandra. Bien, les contamos un poquito. Hoy vamos a realizar el sorteo del bono colaboración, que toda la población lo habrá visto. Esto estuvo en la ciudad por dos meses, agosto y septiembre, ¿sí? Un bono colaboración que tenía como primer premio un somier y como segundo premio un calefón 30 litros, ¿sí? Bueno, estamos por realizar el sorteo. Para ser neutral, quizás quien pueda sacar el bono colaboración sea Alejandra, ¿sí? Y vamos a ver ahí, sí, sí, chan, chan, toda la emoción, toda la suerte para los que participaron. Agradecemos su participación. Bueno, Juan Duarte es el poseedor, entonces, del premio número uno del somier, ¿verdad? El premio número uno, Juan Duarte, ¿sí? Ya nos estaremos comunicando con él y contándoles cómo sigue, ¿verdad? Para hacerse acreedor del premio. Ahí vamos por el segundo premio. El segundo premio es un calefón. A ver, Alejandra le entregó la suerte a... A César Travieso. A César Travieso, muy bien. También un compañero de la cooperativa. Es acreedor del segundo premio, entonces. Le agradecemos a toda la población por haber colaborado y que sigan colaborando. También agradecemos a Casa Ruiz Díaz, ¿verdad? Por la colaboración totalmente honoraria de los premios, ¿sí? Que siempre ha colaborado con la cooperativa. Ah, muchas gracias. Gracias. Y ya nos comunicaremos con los favorecidos. Gracias. 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 Gracias.